Se confirma un rumor, los españoles le roban el wifi a un único señor. Se trata de Sergio Artemisa, un auxiliar administrativo que se dio de alta en internet hace 7 años y dejó desactivada la clave del wifi. Poco a poco toda España fue dándose de baja de internet para chupar de allí. A día de hoy este español es el único que paga por el servicio. Me fui dando cuenta a raíz de que la navegación aquí en mi internet iba bastante mal. Entonces investigando llegué a la certeza de que hay 25 millones de españoles que están conectados ahora mismo a mi router. Yo comenté en un foro la posibilidad de darme de baja para no ser yo el que pagará el internet a toda España. Artemisa amenaza con darse de baja para que pague otro, pero el Ministerio de Fomento le ha solicitado que no lo haga pues podría hundir todas las infraestructuras tecnológicas del país. Por favor no te des de baja porque esto causaría graves perjuicios a lo que es los 25 millones de españoles que están conectados a mi router y me lo pidieron así educadamente. Por un lado responsabilidad porque todos los españoles viven de mi wifi y por otro lado pues un poquito de tristeza o incluso de no estar a gusto del todo porque la factura sube, pica bastante. Según las mismas fuentes, Sergio Artemisa es también la única persona de España que tiene el CD del Office original.